Miles de colombianos se lanzaron masivamente a las calles en medio de una pandemia que está matando a cerca de 500 personas por día en ese país. Y es que para muchos la indignación por la reforma tributaria que impulsa el gobierno del presidente Iván Duque ha sido más fuerte que el miedo al contagio por el virus. Tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací, yo no nací sin causa, yo no nací, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz sin sentimientos, que este grito limpia nuestro viento. Voy a crear un canto comunal, voy a inventar un manto universal que desemboque en la conciencia y nuestra alma rescatar. Redescubrir la maravilla de volver a respetar cada momento, sí, cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante. Voy a resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a crear un cumulo de sueños donde quepa todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a aplaudir con toda mi gente para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Un motor es un movimiento, para alzar nuestro canto al viento, para desabrazarnos con sentimiento, un derecho de nacimiento. Un motor es un movimiento, para alzar nuestro canto al viento, un motor es un movimiento, un derecho de nacimiento. Un motor es un movimiento, para desabrazarnos con sentimiento. ¡Per меня, per me, per, me, per. Gracias.